Hola que tal, vamos a hacer el siguiente ejercicio a partir de los siguientes puntos estamos en la recta numérica A tiene como coordenada menos 3, B tiene como coordenadas menos 7 octavos y C tiene como coordenadas 4 nos piden calcular la distancia, la que decíamos en clases normal o a secas y la distancia dirigida para estos dos puntos recordemos que para tener la distancia necesitamos dos puntos pero si de pronto nosotros queremos la distancia dirigida tenemos que llevar una orientación recordemos que para toda esta parte de las distancias siempre vamos a considerar la parte de punto final menos punto inicial recordemos que o bien podemos decir punto de llegada menos punto de inicio entonces en este caso por ejemplo la diferencia entre la distancia dirigida y la distancia normal es justamente en que la distancia dirigida lleva cierta dirección es decir inicio en B y termino en C en este caso inicio en A y termino en C para la distancia normal podemos decir en efecto sería inicio en A y termino en C no obstante tenemos que ponerle un valor absoluto porque al final no me importa la dirección sino solamente la magnitud de la misma por lo tanto si empezamos con el primer ejercicio en la opción A voy a poner valor absoluto y ahora empiezo en C que sería 4 menos es esta misma idea punto final que sería acá en el punto C que vale 4 menos punto inicial que sería el A pero voy a colocarlo entre paréntesis para no confundirme ahora bien esto es igual valor absoluto menos por menos bueno va a quedar 4 más 3 esto me va a quedar valor absoluto de 7 y esto es igual a 7 recordemos que el valor absoluto lo único que hace es tomar un número que sea positivo o negativo y lo vuelve positivo es decir hay variaciones en el valor absoluto sobre el signo más no sobre el número es decir nada se intercambia todo a positivo muy bien entonces esto fue la opción A para la opción B recordemos esta parte de punto final menos punto inicial si nos dice que inicia en B y termina en C primero voy a colocar a C que sería 4 menos el valor de B pero B vale menos 7 octavos entonces aquí nos va a quedar 4 menos por menos es más y tenemos aquí 7 octavos vamos a colocar un 1 abajo del 4 para poder realizar dicha fracción y nos va a quedar de la siguiente manera va a ser como denominador 8 4 por 8 es 32 más 1 por 7 me quedaría 7 entonces esto me queda 39 octavos es la distancia dirigida que iniciamos en B y terminamos en C finalmente para la opción C nos pide calcular nuevamente la distancia dirigida que empieza en A y termina en C entonces recordemos siempre va a ser punto final menos punto inicial por lo tanto nos va a quedar de la siguiente manera va a ser 4 menos y voy a colocar el valor de A el valor de A sería menos 3 lo escribo entre paréntesis para no confundirme con el signo que tiene la componente y el signo que lleva la fórmula por lo tanto esto es igual a 4 menos por menos me da más 3 y esto es igual a 7 aclaro una cosa en la opción A y en la opción C nos salieron el mismo resultado pero no implica que eso siempre vaya a suceder aquí la dirección evidentemente me dio positiva ¿por qué? porque voy desde 4 hacia menos 3 pero es más grande aquí el 4 pero recordemos que no siempre va a suceder así es decir de pronto puede llevar aquí un negativo la diferencia con la distancia normal está al final yo tengo que agregar un valor absoluto para que me transforma esa cantidad a positivo que me transforma a positivo que me transforma a positivo